Autoridades del gobierno federal y estatal establecieron la reunión de trabajo Estrategia de Reconstrucción para las Comunidades Afectadas por los Sismos Ocurridos en el mes de septiembre, en donde se dio a conocer el saldo final de viviendas e inmuebles afectados y el proceso que tendrá para su reconstrucción. Vicente Mendoza Tellez, jefe de la Gobernatura del Gobierno del Estado, mencionó que en un principio se anunciaron 800.000 familias afectadas en la región del Istmo de Tehuantepet. Sin embargo, después de la supervisión, el número se redujo a cerca de 120.000 personas de 41 municipios, con un censo de 60.000 hogares afectados, siendo Juchitán de Zaragoza el municipio con el mayor número de viviendas dañadas, con 14.814 viviendas, de las cuales 7.195 fueron de pérdida total. Las autoridades estatales aseguraron que a la fecha los servicios de agua potable, electrificación y salud han quedado restablecidos al 100%, por lo que se dijeron listos para iniciar con la etapa de reconstrucción de viviendas. Pues fueron en un principio afectadas 800.000 personas y después de esta tensión se ha logrado reducir el número de afectaciones a cerca de 120.000 personas en 41 municipios que forman parte del Istmo, que fue la principal zona afectada por estos sismos. El propósito principal fue restablecer los servicios básicos, electricidad, agua, salud, suministrar seguridad pública en la región para que se evitara cualquier tipo de disturbio social. Es importante mencionar que esto se logró y que toda la población afectada hoy apuenta al 100% con los servicios de electricidad, de agua potable, con abasto de medicamentos y que el sistema de salud al día de hoy funciona al 100%. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, resaltó que las casas que fueron demolidas obtuvieron con anticipación un dictamen de no habitables, dictamen que dijo permitió salvar vidas para la réplica del 23 de septiembre. La funcionaria federal mencionó que para la etapa de reconstrucción y rehabilitación de viviendas serán entregadas tarjetas de valor monetario. En caso de daño total serán 120 mil pesos por vivienda en dos tarjetas, una de ellas exclusivamente para materiales. Para daños parcial recibirán una tarjeta con 15 mil pesos, que podrán usarlos en la reparación de sus casas, para la compra de materiales, el pago de mano de obra o por concepto de autoempleo. Ayer inició, se diseñó este esquema de autoconstrucción a partir del acceso directo de quienes son partícipes y beneficiarios a una tarjeta en el caso de daño parcial y a dos tarjetas en el caso de daño total. Una tarjeta de daño parcial donde la gente podrá obtener efectivo o comprar los materiales necesarios para reparar su vivienda, considerando que no han sido daños mayores. Y dos tarjetas en el caso de daño total, una cantidad de 120 mil pesos entre el gobierno federal y el gobierno del estado, el 80% es para materiales. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura. Con imágenes de Alfonso Morales.